Un buen día, ahora vamos a ver cómo configurar los bordes internos de tipo multicolor en los polígonos usando QGIS 3. Vamos a usar esta entrada que está publicada en GIS Stack Exchange. Pasamos a QGIS 3 y los vamos a tener de esta forma. Vamos a eliminar estas capas para hacerlo desde cero. Desde el navegador voy a cargar una capa. Por ejemplo acá tengo nacional por provincias. Vamos a hacer lo siguiente, hacemos clic derecho sobre la capa, nos vamos a propiedades, nos vamos en simbología y dejamos como símbolo único. El relleno dejamos en simple y en tipo de capa del símbolo seleccionamos shape birth fill. En la siguiente donde dice colores de gradiente dejamos en dos colores. El primero el que está por defecto y el segundo lo dejamos en transparente. Le damos aplicar, podemos ver que ya se está modificando. Ahora, en establecer en estilo de sombreado, en establecer distancia vamos a dejarla en 3 o puede ser en 2. Aplicar, pueden ver, o en 3. Aplicar, hasta ahí todo bien. Ahora, en símbolo único vamos a pasar a categorizado. En valor establecemos, por ejemplo, la segunda categoría. O ustedes seleccionan aquí el campo que clasifique a sus polígonos. Le damos clic en clasificar. Le damos clic en aplicar. Y pueden ver que tenemos los bordes internos multicolores. Si hago un zoom, por ejemplo, aquí en Galápagos, pueden ver los bordes internos. Ahora, si deseamos conservar la línea, podemos duplicar la capa, por ejemplo, duplicar capa. En este caso seleccionamos una capa, de preferencia la que está de forma superior. Doble clic. En simbología vamos a dejar el símbolo único. Acá, vuelta, cambiamos donde dice Shape, Burst, Fill. Vamos a dejarlo en Simple, Fill. Y en color de relleno lo dejamos en transparente. Aplicar. Aceptar. Y podemos ver nuestra capa, sea con la línea y los bordes internos multicolores. O simplemente bordes internos multicolores. Espero que este video sea de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba. Así me apoyan para que siga creando más contenido. También no olviden suscribirse al canal y compartir por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.